Hola amigos, bienvenidos al canal, gracias por ver el video, si eres nueva o nuevo en el canal te doy una cordial bienvenida y te invito a que si te gusta lo que hago en este canal te suscribas. Una pregunta muy común en muchos de mis videos, como en mi pagina social, como en facebook y algunos mensajes privados, muchos de ustedes me preguntan que producto yo uso en el cabello y aunque tengo varios videos ya mostrándoles los productos que estoy usando en ese momento quiero actualizarlos porque la verdad creo que ya hace un tiempo que no lo hago y la verdad yo no soy de las personas que me caso con un producto, aunque sea el producto que voy a mencionar en ese video, que he mencionado en otros videos, pero es simplemente porque me gustan y la verdad no he encontrado un producto que pueda replanzarlo. El producto que les voy a mostrar en este video, lo voy a mostrar en el orden en lo cual yo lo uso. Lo primero que uso es este aceite de coco orgánico, me encanta, este es de la marca Trader Joe's, de la tienda Trader Joe's y aunque yo he usado bastante aceite de coco orgánico, esta es la marca, no se porque, que mas me ha gustado y la verdad es que me encanta. Por lo general yo lo uso para hacerme pre-pull, yo por lo general me parto el cabello en cuatro secciones y en cada sección me saturo el cabello de las puntas al cráneo, con este aceite me lo masajeo un poquito y por lo general me lo dejo de un día para otro. Hay ocasiones que me lo dejo un par de horas, media hora mínimo, pero por lo general me gusta dejarlo de un día para otro y al siguiente día lo que hago es que uso el shampoo y este es el shampoo que estoy usando ahora y la verdad es que este shampoo me encanta, me fascina. cabe aclarar que este shampoo si tiene sulfato y tiene proteínas, este es un shampoo de pH balanceado que da un balance entre proteínas e hidratación, esta es la compañía Apogee y es un shampoo de hidratación profunda y este shampoo aunque contiene sulfato, la violencia que me deja el cabello sumamente suave. Yo he tenido bastante problema en los ocho años que tengo siendo natural en conseguir un shampoo que no me deje el pelo duro ni enredado y ese es el uno de los pocos o el único shampoo que cuando yo me lavo el pelo me lo deja tan suave y tan hidratado que si fuera posible hasta me pudiera desenredar el cabello con él. La verdad es que sí, me encanta, me fascina, vuelvo y repito, tiene sulfato, yo no lo uso mucho, o sea, lo máximo que lo uso es una vez a la semana y eso es dependiendo la cantidad de producto que he usado durante la semana. Si he usado bastante gel y bastante producto, pues yo lo uso y si una semana, he estado una semana que no he cargado tanto mi cabello, pues simplemente esa semana me hago un rince con vinagre de cedra, pero por lo general una vez a la semana máximo y me encanta, la verdad es que me fascina ese shampoo. El próximo paso sería hacerme un acondicionador profundo y el que estoy usando ahora en estos momentos es este de Organ Oil que me encanta, la verdad es que me fascina, es de los ProClean y es buenísimo, me encanta, me deja el pelo sumamente humectado, me lo deja suave, es una máscara hidratante intensa y la verdad es que me encanta, acondicionador humectante de lujo para el cabello, contiene aceite de organ y es buenísimo, ayuda con el freeze, es bueno, la verdad es que me encanta, esto se puede conseguir en la tienda de Sally Beauty Supply y todos los otros productos con la excepción del aceite de coco, que es en esta tienda en específico, los otros que voy a mencionar se puede conseguir en bastantes lugares, pero este en específico en Sally Beauty Salon y me encanta, a mi me gusta a veces dejármelo varias horas, la verdad no me gusta, siento que cuando me lo dejo poquito tiempo, 10-15 minutos no me penetra tanto, pero me gusta mínimo dejármelo, me lavo el cabello con el shampoo, me lo saco, me pongo eso, me afeito las piernas, etc, etc, y en eso pasa media hora, 45 minutos y es lo mínimo que yo duro con este tratamiento y la verdad es que hasta me puedo desenredar el cabello y me encanta, me gusta mucho, mucho, no es caro, vale menos de 7-8 dólares y me encanta, es fácil de conseguir. Un acondicionador, estoy usando, ya ustedes saben, ese de la marca Suave, el de Almond Sheer Butter, que me fascina, ya le he hablado anteriormente de ese producto, yo tengo tiempo, tiempo usándolo y me encanta, todavía no consigo un acondicionador que me desenredar el cabello con tanta facilidad como este. En algunos días, por ejemplo, si entre semanas me tengo que lavar el cabello, no me doy un tratamiento profundo porque ya me lo di esa semana, solamente me hago un co-wash con esto y la verdad es que me desenreda el cabello súper, así, rapidito, como me gusta a mí, me encanta, me fascina y ya ustedes han escuchado bastante de este producto y ese es mi acondicionador favorito de hace ya mucho tiempo. Como Libby, le voy a mostrar dos, que es primeramente este, que este es líquido, es el líquido y esto es también de la misma compañía del shampoo, esto es un Apogee Pro Vitamin Libby Conditioner, acondicionador sin lenguaje con provitaminas, me encanta, también contiene, como muchos de los productos para el cabello natural en realidad, contienen proteínas, este sí tiene bastante cantidad de proteína, a mí me encanta, este es muy liviano para mi tipo de cabello que es abundante y grueso, con un briso muy marcado, entonces es muy liviano porque es agua, entonces yo lo que hago es que lo entro en una botellita como esta y me lo roseo y me encanta, la verdad me gusta, me lo pongo por sección cuando voy a definir mis rizos y me gusta. Esto no lo uso siempre porque como tiene mucha proteína, no es necesario cargar tanto el cabello con proteína, pero sí lo uso de vez en cuando y me gusta y desde que yo estoy usando este producto he notado una diferencia en el cabello, lo noto más fuerte, más abundante, no te necesite más, pero sí, la verdad es que lo siento así y me encanta. Y el otro acondicionador que ya ustedes saben también porque lo he emocionado ya hace años, lo que me siguen desde mi principio saben que yo he hablado de este producto muchísimo, es este que es de la Shio Moisture, el Curl Handsome Smoothie, he usado bastante diferente living o acondicionador sin enjuague de esta marca y este rosado es mi favorito, este me encanta, es fácil de conseguir y la verdad es que me gusta mucho, me gusta porque es así bien pesado, para mi tipo de cabello me gusta usar producto pesado, en especial si me va a hacer wash and go, uso este producto porque me le da peso, me hidrata, me encanta, es muy bueno, me gusta, huele riquísimo, huele como a piña colada, me encanta y es muy bueno, es natural, que más le puedo decir de producto, ese es mi producto favorito. El próximo paso después que me pongo el living, ya sea uno como el otro o a veces uso los dos, dependiendo, me gusta sellar un aceite y por lo general lo sello con este aceite de oliva, eso es un, el envase, un envase para aplicar color y yo lo uso porque es fácil, lo lleno de aceite de oliva, lo mando en mi baño, me pongo un poquito y lo uso encima del acondicionador para sellar toda esa hidratación humectación que hemos puesto en el cabello y la verdad es que me gusta, también a veces se puede usar el aceite de coco pero prefiero hacerme el co-wash o el pre-poo perdón con el de coco y me gusta sellar con este aceite de oliva y la verdad es que me encanta. Como es Styler, no lo voy a emocionar ninguno porque ya ustedes saben que estoy usando este gel, pero estoy mirando otras opciones, lo quiero cambiar, no sé, estoy tratando varios otros productos como Styler o como para fijar los rizos pero no tengo uno ahora mismo en específico pero ustedes saben que este es mi favorito, que tengo ya un tempito usarlo, incluso ya he hecho creo que hasta reseñas y la verdad es que me encanta, pero también, siempre se lo digo, no todo está escrito en piedra. Bueno, hasta aquí el video, este es un video bastante pedido por muchos de ustedes.